Y como esta gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Call of Duty Mobile Pues bueno esta vez tengo el pase y de que manera volvemos a jugar clasificatoria La clase que voy a llevar va a ser este Aka y pues ya la tengo en oro, tengo 3 armas, también voy a ir a por la materia oscura Solo quiero ver que modo de juego, vamos a jugar que toque dominio caliente o duelos por equipo, cualquiera de esos dos Y voy a jugar unas 2 o 3 partidas y a ver que es lo que pasa A ver que mapa, standoff, no es un mapa que me guste y mas si llevo laca pero bueno Perdón que no haya estado subiendo video y de que pues se me oiga mal porque me había enfermado de un como resfriado se puede decir Pero da igual, aquí volvemos con el Call of Duty que ya hacía tiempo y estaban apoyando los videos de Call of Duty Ya hacía tiempo, a ver que se vuelva el arma normal Vamos a ver Por aquí tiene que venir No Vamos a ver No, si no me hubiera parado en el fuego del Molotov Yo digo que estuviera vivo ahorita A ver aquí, aguas que en cualquier momento se aparece Lo digo y cabal, a ver, a ver, no estamos empezando bien Creo que Ahí está Vamos a ver Bien, uno menos Me gusta el AK en oro la verdad Allá arriba en el techo había uno No hombre, es que ahí hay un montón Y mi equipo Alguien me puede decir donde está mi equipo Porque allí había un montón Uy Voy a tirar Molotov A ver que piñas pasa Pero oh, que nos vienen por acá ¿Y ahí qué? Pero es que como nos están agarrando Nos agarraron en Prácticamente en respawn Pero No sé Vamos a ver Vamos a ver A ver Aquí abajo tenemos uno Bien Me meto en la casa Quiero recuperar vida Bien Bien, por lo menos aquí sí está mi team Con que yo debería bajar Que aquí no hago nada Ya que Mi arma Ya que digamos distancia no tiene No me pongo la mira Porque la verdad es que en Call of Duty Mobile Hostia, es que hay como tres y mi equipo ni siquiera aparece En Call of Duty Mobile En Call of Duty Mobile Pues Las miras no son lo mejor que digamos La verdad Vamos a ver Vamos aquí Tenemos que remontar la partida Son tres kills Son tres kills nada más Pero a ver como me mataste es tan rápido Ah, es que había otro Eso es lo que digo Nunca llevo a nadie a la par Sino que Siempre Pues Medían entre dos Es que estoy salado Esta no está haciendo la partida Indicada No importa Por aquí Bien No lo echamos Yo voy Lo que pasó amigo Bro, es que Y el amigo que tenía atrás Que se hace Es que mi equipo está dormido Mi equipo está más dormido Que esa vez Miquel Muerto Esta no creo ganar Es que sufrió un milagro Pero ya tenemos uno Que nos está protegiendo Bien Bien Eso es lo que hablo Tengo uno atrás Tengo uno atrás Y quien Bueno ya Por lo menos Le dimos vuelta Vamos a poner Alguien se tiene que asomar No, es que no sé Cómo cancelar el tiro Del especial No sé cómo Cosas Cosas La verdad Vamos a ver Cambio el respawn Cambio el respawn Quería ver si Los podía agarrar No, aquí pasó uno No Estoy loco Pero ya Pero a dónde vas Sí, dale, hija Aquí tiene que venir uno A ver aquí ¿Y de dónde me cayó eso? Gru Qué salado que estoy Esta está totalmente Perdí La mata Sí A ver Pues nada, perdimos esta Vamos a ir a jugar otras dos Y a ver qué va Es que igual El equipo No ayudó mucho Pero igual Fue nuestra culpa también Voy a ver si me saco la materia oscura Ya llevo varias armas en oro La verdad es que en este Call of Duty sí que es fácil Voy en Elite 4 Está muy bien Está muy bien Está muy bien Bien, una misión completada Vamos a jugar de nuevo Vamos a jugar de nuevo Otra otra dos Y a ver qué sacamos Y a ver qué sacamos Hice seis bajas La verdad que estuvo muy mal Es que siempre me topaba con tres Vamos a ver Vamos a ver En qué mapa es Asalto Yo digo que puede ser buen mapa para el AK-47 Entonces Vamos a ver qué tal se nos da esta partida Aunque me gusta jugar con Franco en Call of Duty Ya que el Locus Que es mi Franco favorito Tiene una cadencia Y además que mata de un tirote Esta vez yo lo sigo a ustedes Porque si me voy solito Es que me topo A tres A todo un ejército solo A lo mejor lo sigo Bien Oh, es que no me agarra la pantalla También eso quiero ver Si juego con control Porque la mayoría de gente juega con control Entonces ya una ventaja Que se nota Y lo peor es que no entiendo Pero a veces no agarra la pantalla de mi celular También No sé qué será O no sé si es lag Pero no lo dudo Porque va muy fluido Por si acaso Pero porque siempre por la espalda Vamos a ver Se nos fue O sea O sea Leí que está ahí Es que te recuerdo Que nos pueden venir de atrás Bien Entonces estaba ahí Haciendo una racha de kills Se quedaba alucinando el color No sé por qué Yo estoy imbécil Y me pongo a disparar Si igual no llevo mira Y la verdad es que ni quiero llevar Porque se tarda en apuntar Crean o no Se tarda Es mejor jugar sin mira Vamos a ver Bien Voy rodeando el mapa Porque eso es lo que están haciendo Y vamos 24 Por lo cual creo que está muy bien Uy creí que eran del otro equipo Bien Lo echamos a ver Pero de dónde Uy No desde aquí no le doy Pero ni aquí está Bien Yo no sé si este era el de lanzallamas Pero Ahí venía Ahí venía ese Y Si es que estaba en respawn Enemigo No me di cuenta Hasta Hasta que vi pasar a ese Dije yo Puro Respawn Enemigo No Se hubiera sido Una vergüenza Haber muerto ahí Es de que Dejo de jugar Al cálculo Bien Dos bajitas Dos bajitas No No puede ser Y yo Que tenía que caer Voy a poner Mi Mi Especial Bien Por aquí Debería de haber Uno Creo que aquí está Creo que está aquí Aquí Todavía se puede Pero podemos ganar Es que Eso de lanzagranadas Está Pero chetado Porque tiras al aire Y te cae Uno del cielo Y ya está No puedo creer que de las tres partidas que vayamos a jugar Ninguna vayamos a ganar La verdad Y tenía otra clase creada Pero Pero yo fui la última Es de que Para qué Para qué me pongo a disparar de lejos Si no llevo mira No sé por qué No sé por qué hice eso Pero bueno Si igual ellos Si ya Mira Entonces de lejos Les va de maravilla Pero es de que La AK-47 Cuando lleva Mira Que se mueve Una barbaridad Pero sin mira Es La gloria Cuando estás a mediana distancia Que llevábamos ya una racha De Diez Cinco Kills Y todos habían sido De media distancia Vamos a jugar otra A ver La tercera es la vencida Vamos a jugar esta Y pues sería la última Entonces Vamos a ver Vamos a ver Eso Falta uno Eso Pobre que toque un mapa Como Nuketown Que ahí El AK revienta El AK hace Maravillas A ver Oh Cabal Cabal Nuketown Vamos a ver Es victoria Prácticamente Asegurada Van a ver Van a ver Digo yo Que al final Que la termino Perdiendo igual Y que pierdo las tres No sé si ponerme El francotirador No Es que igual El franco no he jugado mucho Porque me estoy sacando El oro Con Los fusiles de asalto Que eso es lo primero Que quiero sacar De la ley Tiene que venir Alguien por ahí Bien Bien No Recupera Recupera Ahora si Ya Somas Vamos a ir a buscar Bien Doble kill Oh my god Seis kills Siete Ya hasta perdí la cuenta Buena Es que yo les dije Nuketown Es Lo mejor Para utilizar El AK Aquí están viendo El AK En su máximo Resplendor Como pueden ver ahí Prácticamente Me eché Casi todo el equipo Porque Prácticamente Era todo el equipo Era todo el equipo Ahí me lo eché Solito Con el AK Lo que decía Es que El AK En Nuketown En Tanto Amigo Que haces aquí Enfermo Que haces aquí Vete Ahí está El AK Prácticamente aquí Es la gloria No Que me como Que me como La bomba Es de que A veces no agarra Muy bien El tacto De la pantalla Lo que hago Voy a tirar esto A ver ¿Logra agarrar a los dos? Bien Aunque sea los dos Voy a tirar UAV Para ayudar Es que esa racha De kill Se merece Pero Ganar la partida Y que ustedes Se suscriban Y dejen su like Cracks Para ir subiendo Más Call of Duty Bien Ahí que me echo A este ¿Por dónde hay uno? Hay uno aquí cerca Bien Yo les dije Nuketown Es el mapa Perfecto Para el AK Igual Puedo perder Porque puede Mara Super buena Pero Este que Es que este mapa Ya Aquí La escopeta Y el AK Y el Sniper Te dejan Pero viendo Colores A ver Que si me agarran De lejos Yo ya fui A trabar Papas No Bueno No morí Que es Lo importante No Me robó La kit No El mismo Cuate Cabal Tenía que Recargar Cuando Cuando Él Venía ¿Y dónde? Nos han pillado El respawn Nos han pillado El respawn Y es de que Apacho La pantalla Y no sé Por qué No agarra No Yo digo Que es La pantalla Es que El linterno Puede ser Según Acá Pues no Tengo La Con que Ya saben Que soy El rey Del Porque De donde Vaya Está presente Pero bueno Que kill Esa 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 Racha Me dio Cuando Cuando falten Cinco Kicks Me voy a Poner El especial Uy Doble Baja Papá Es de que Aquí El AK Abría Es que Aquí El AK Es el AK Y así De simple Así De simple El AK Aquí Es el AK Con que El equipo Real Tan Buenos Que Digamos No son Hermano Quien quiere La ultima Bala Y pues No No hicimos La ultima Kill Pero vaya Que la ultima Fue una gran Partida A ver En que puesto Quedamos Y fue Increible Esa Es que Solo porque La mejor jugada No es la que Repiten Porque nos echamos Al equipo Entero Es que Es que Que jugadona Que jugadona La verdad Es que Fue Una jugadona A ver Minimo en el top 3 Debo de quedar A ver Top 1 Bueno Eso fue todo Por el video Del día de hoy Dejen su like Suscribanse El próximo video Tal vez sea jugando Un battle royale Así que Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Tecnogamers Just like A Sonday ¡Suscríbete!